Esta noche, a partir de las 22 horas y 48 minutos, arranca el invierno, la estación más corta del año, que deja atrás el que ha sido el otoño más cálido del que se tiene registro en Baleares, una tónica que se mantendrá durante las próximas fiestas de Navidad. Hasta el 27 de diciembre, temperaturas entre 18 y 21 grados, mínimas entre 8 y 12, y luego, a partir del día 28, empieza a haber un cambio de tiempo, descienden las temperaturas ligeramente y no se descarta que para principio de año pudieran volver las lluvias. Estas temperaturas más altas de lo habitual también se mantendrán durante los próximos tres meses, donde la AEMED espera que los termómetros marquen registros ligeramente superiores a los 11 grados centígrados de media. Lo más probable es que las temperaturas alcancen valores por encima de lo habitual, en promedio. Esto no quiere decir que algunos días de invierno haga frío, es decir, haya temperaturas con valores por debajo, pero globalmente, teniendo en cuenta los tres meses, lo más probable es que sea cálido, es decir, que tengamos un invierno con temperaturas suaves. Esta subida de las temperaturas ha provocado que durante el pasado otoño, el número de noches tropicales, aquellas donde la temperatura mínima supera los 20 grados, haya crecido hasta un 70% en la capital baleara.